No, no, no No, no, no Ve a mi Dale Nadie Ya no, ya no me alcanza No, ya no me alcanza Esto va a te doy la mía No, no No tengo exigencia Puedes por la cámara a nadie Puedes por la cámara a nadie Esa, esa, esa WTF WTF ¿Cómo pasó apps tan rápido amigo? Amigo Ah, ah, ah Cuidado con corta Uh, la flash Uy, esa flash Momento, 3 FPS Momento, 3 FPS Momento, 3 FPS WTF Los FPS A ver, te la hace y te regalo el paseo Sí, sí No me voy a hacer Jajaja A ver, los FPS Hombre, al fin de todos Momento 40 FPS Ruschimos apps con un Phase 7 Va Confían, confían Uh, le robo a la WFP Ya me la robaron No sé, pero no puedo subir Rápido Ya sé qué es lo que pasa cuando la animación En vez de recargar Oh, no ¡Encarnet! ¡No se muere con nada! ¡72! A hall guarderla en Face 7 ¡Oh, no! ¡Qué malísimo! ¡Pero player! Aunque sea en lo vi último ¡Oh! Uhhh, así es. Ah, compré 10, bueno ya que. Uh, la WP. Ah, en la WP. Flash. Un momento. Un momento, 3 FPs. Uh, lo reflejé que bien. Si, si, B, B, B. ¿El B? Ah bueno, ya fue. Si, ya fue, ya fue. Ahí va. Así, ya entraron 2. Uhhh. Uhhh. Ojo a nadie, ojo a nadie. Ni siquiera Walvo me fue, es lo peor. Uy, 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 uy. Fantástico. Ojo a nadie, ojo a nadie. No es 44. Uh, te vio. Uy, 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 uy. Vale, yo cae. Uy, 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 uy. En rotas. La WP. La WP. Es una ya cerca. Larga. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ah, bueno, reinергímos. Aguarde. Ahí está matando. y y lo están haciendo pre-fight y lo matan saqueadas tírala tírala yo esperaba, ah todos van a? si si esta bien no no ahora dos iré, ahora el 2b no un apartamento con headshot se salto hay uno abajo uno abajo, uno abajo le di una bala, uh creo que salten hay uno que esta, espera, espera la bomba aca tiro como corta flash no no hay uno corta puente bueno otro más dos arriba no? si si hay que emboseo espérate, espérate ven 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 bueno bueno, sigue arriba, sigue ah ah no 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 aca doce, ve para mi compres algo no estoy quejando en nuestro ping creo si no entiendo no 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 dejes min si 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 ve, venga, quita el naps no 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 hay una ahí, hay se comió la granada creo no lo que le falló que guarda dos flasas ahí los del aro están cedados uno oscuro caracol, caracol, caracol murió uno dos oscuro, dos oscuro, dos oscuro no, mío, no no sándwich, sándwich no hay un cedo y el no se cedo eso ehm blitz, me dropeas? no ahí va creo que yo otra vez creo que no si si hay gente que me guste uno no no salte yo tengo no 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 sí pero 12 naps guarda antilorker WTF me he metido un tal WTF amigo el de cuadrado se come granada no 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 Tengo uno acá, lo mato. Hay gente en oscuro. Muy bien. Darga. ¿Tengo de acá? Tengo la U-M, el perece. Oh, no. Darga, entran. Si me ayudan, guardo la U-M. Oscuro uno tocado, tocadísimo en lo oscuro. Uh, estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego. No. No sé dónde estoy. WTF. Ah, what? Ay, ay, ay. Me voy a meter up, sí. Un loco. Toqué a medio mundo, eso sí. Ay, cómo así. ¿Cómo los tocaste? Con balas. ¿Y a cuántas tocaste? Uh. ¿En dónde exacto? Uh, buena. Uh, buena. No mato otra vez de todo. Puedo dropear en la fama. Yo tengo. Yo también tengo. Ahí fue. Sí tengo abajo, planta. Un-ups. Mi. Hola. Uh, la granada. Yo mato que rush a mi. No, bomba, no oscuro. Ay, no leí. Ay, ayuda. Vení, vení, subíte. Dos en mil. Hay como tres, hay como tres. No. Hay varios, hay varios, cuido. Un-ups, un-ups. Un-ups. No, WTF, güey. Ya no estoy asomando, loco. Ahí, saltó uno. Corta. Muerto. Vení, vení. Cuero, cuero, cuero. Cuero, cuero, cuero. La bomba ya está en B. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, los flash fueron arriba, guardo. Un-ups. Tomeo ratas, pero si están ahí. Sí, están ahí los dos, creo. Sí, sí, están ahí. Sí. Buena Agua flash Lo veo Buena Está tocado, está tocado ¿Me volvió? No, no, no No, no, no Bueno Ya, ya, fue Momento par Momento El que toco Alguno me gusta La casa Me gusta A balcón No se te entendió nada Bueno, la verga Creo que es bebé Apartamentos Hay otro más Otros Abajo también Me mataron, ¿no? No Estoy a 19, amigo Muro en 3, muero en 2, muero en 1 Ahí What the fuck Ahí mero no está ¿Hay uno? Arriba, abajo, abajo Ya está, ya está en 6 ¿Qué, qué, tú? Ay, no sé caminar, ayuda Ay, ay, ay Abajo de puente No, aquí vi que sea, no Buena, buena Oh, oh, si disparó Mi flash También se cedaron Pero bueno, estaban en un cumpleaños ¿No viste que no me disparó ninguno? Se cegaron Sí, pero son malísimos Para mí no están ansiosos Mi flash sirve Tenemos la bomba Tú mira Ahí está la bomba Silencio Tú mira plantas Yo tengo por si salta Es correcto, Hekey Yo te digo si Si viene Ah ¿Nabs? ¿Saltó, no? No escuché Sí, está Nabs Sí, sí, sí Está Nabs Ahí saltó Saltó Estás ahí Uuuh Ay, Hekey Ay, Hekey Sí, está a mitad de vida Nice Bueno Ah, la última ronda Cagada Sí Ojo, Saltia 13 FPS Bueno, pobre Vale, un FPS Sí Tres assistent C né THEMOMENT Z22 ¿De dónde vamos? Solo de pros ¿Qué? Yo voy traps Por arriba Una, ni qué haces Con el corazón Los cambia, los cambia para variar, uno arriba creo, balcón, uno corta, uno corta, hay dos en corta, ellos están para Z creo, les comí Z, estoy ciego, creo que uno larga, dos largas y uno corta, uno corta, muerto, le corta, tengo dos en corta, les comí la espalda, les comí la espalda, aguanté dale, hay, muerto uno, que quedaste ahí, mira, le meto un tap, oh, está bueno, fue un error, yo quería meterle un tap, yo lo quería fuerte que dice, oh, que arrepio, oh, je, becky, uuuh, 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 uuh, me saco de cara, ok, no quiere a mi tambien, wtf ganaron la ronda? la pasada si esta complicada buena uuh sandwich haciendo sandwich no me he hecho una notificación uuh uuh nice rata de mierda ay 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 shhh como que yo? yo por que? tu lo haces tu lo haces ahi estan debajo de 28 ay jeje los hacks ay 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 buenisimo jajajajaj estas grabando nani? si jajajajaj es big of uuh 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 mames este wey sorry pasa pasa no hay nadie pasa pasa no hay nadie tanto salty no hay nadie no hay nadie yo cobro ct no hay nadie shhh bueno le voy a hacer un preface que nunca lo vieron los rusos no hay pilares hay uno en pilares ct 3 ay nooo 3 creo que hay unas de acá no vi llegada ok jajajaja prates 300 de daño me bajó no se fue oxen no 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 guarda jg!! no jajajajajajajajaja como una escopeta baja 300ka ... jjajajaja De un tiro, 300 de daño. 304 de daño. ¿En serio chico? Si. No, man. ¿Entró? Uy, me toque. Tando toscoso. ¡Uno, crackle! ¡Ese la fecal! Ok, ok. ¿Hay alguien en la anti-flurker? Bueno. ¡Solty! Ahí, 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 la flash. ¿Está plantada para cielo o no? Sí. ¿Oscuro? El caracol ya. Uh, estoy ciego. Tengo uno por la espalda y el ST. Yo tengo el de la espalda. Caracol. Bueno, con los hatches hoy. Nice. Ah, me mata. Uy. Uy, uy, uy. ¿Alguien quiere ver off? No. Yo no. Yo lurke a skin. No, no. Está la salty, anti-lurker. Déjale ahí. Déjalo ahí. Bueno, me quedo el shot anti-lurker. No se la. Tengo gente acá. Tengo gente acá. Hay gente del hombre. Un meo larga. Tengo uno con el Z. Una bala le di. Un meo corta. Lo vieron. Yo tengo el de Z a pochecer al otro. Planto. Rata de culo. Viene con la escopeta. Hay uno caracol. Larga. Larga. Vuelvo por atrás de esto. Porque estoy a 10 de día. Planta. Planta. Planta, planta. Uno CT. Yo tengo la espalda. Ah, el de larga. Muerto. CT el último, ¿no? Eso. Buena. Uh, la salty. Si. 7-7 vegetito. Me voy a decir que solo planta. Me voy a como. Va a estar 0 con 6 kills. Si. No, pues me salgo, wey. Sáquenme, pues. Ja. Espera, te sacamos. Pero para donde vamos, pues. No se. Yo jugaría. Chill, tipo. Viendo como defienden. Pasivos en esto. Dos y tres. Ahí. Tengo unos B. Si, si. Gente en B. Aguantando. Atrás. Si, si. Hay unos pilares. Tres. Otro más. Una. Vamos, vamos, wey. B? Si, si, si. Si. Pasó. Pasó. Murió. Hay otro no. Hay uno B, eh. Uno si, o si, B. Si, si. Era que, Luis. No se donde miren. No se donde miren. No se granada. El cárcel. El cárcel, creo. El cárcel, cárcel. No, no, cárcel. El cárcel. Ah, no, rato. Guato. Está atacadísimo. Son todos, son todos. Los dos, los dos, los dos, los dos. El otro, el otro está atacadísimo. Nice. No, 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 no. No, no. Está bien. Loco que. No. Está loco. Está loco, está loco. Está loco. Está loco. Está loco. Está loco. Está loco. O sea, está altito. Oh, ¿cuándo sabe que dice el ruso? No sé si hay gente, yo vendría a ver Una atrás, una espalda Guarda, 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 ya está ahí Le dio un tiro, bueno Creo que está a veces solo, porque por algo avanzó Los otros ya deben estar ahí ¿Entao? Tengo uno acá, tengo uno acá Z Murió Los otros tres allá Llego por la espalda, aguanten Murió uno Z, creo Larga, larga, larga Me asustó el que se puse arriba No lo cojo Nice Dejan comprarme a WP No No Sí, yo aseguré mejor No como ayer, el antes Sí, sí Eh, pero yo quedé en WP en todas, mamón Ya, casi WP por ninguna de gano Ah, pues, una nomás Se va a comer acá a nosotros Se va a ir por el rato Va a ir uno, carajo, seguro Yo tengo medio Uno, vacón Vacón, insecto Conectores aquí, no se dan Sí, sí, se ruida Ah, fue puente muerto Y entre Otro apps, apps Vuelve, vuelve ¿Pueden volver? ¿Pueden volver? Sí Vuelve, vuelve Sí, sí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Medio, medio No No No, no, no Lo maté, lo maté, lo maté ¿Dónde lo mataron? Lo miran, me acepté Lo miran, me acepté Ok, listo Aquí están, acá abajo Allí en Y otro en pilares Alá, loco Están todos ahí Voy por acá Ok, chill ¿Puedo mirar por ahí? Hay uno, ya pasó Creo que hay uno mismo Ya se va cerca ahí Ahí está Buena Ahí otra ahí Uh Va nice Ahí otra ahí ¿Entrás? No Nice Nice Gigi Buena Sí, sí Sí, sí A ver, espero que me suban de rango A mí No da igual Las bandas A ver, a ver, a ver Ojo Más 24 Más 34 Cuando es positivo no se me buguea Cuando es negativo se me buguea Si En sumero No me queda nada No me queda nada No me queda nada No me queda nada